El Senado de la República aprobó la extensión del estado de emergencia por 45 días, tal y como fue sancionado en la Cámara de Diputados. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, durante la sesión, el senador Bautista Rojas Gómez solicitó al gobierno dar a conocer el protocolo de la próxima jornada de vacunación contra la COVID-19. Con esta aprobación por parte del Senado, el Poder Ejecutivo tiene autorización para continuar con el estado de emergencia y seguir aplicando medidas tendentes a frenar el rebrote del COVID-19 mientras llega la esperada vacuna al país. El senador Bautista Rojas Gómez consideró que es momento de que se dé a conocer el protocolo para una correcta jornada de vacunación y generar confianza en la población. Se ha querido tomar el tema de vacunas contra la COVID-19 como una manera de alterar la salud mental del pueblo dominicano. No le luce al Senado que eso ocurra aquí. No le luce a los senadores que utilicemos este tipo de altimaña para argumentar mentiras. También el senador Héctor Acosta sostuvo que su demarcación no escapa al repunte de los casos positivos, razón por la que propuso el uso de la ivermectina en jornadas de prevención. Quiero solicitarle al Ministerio de Salud Pública, se nos conceda en la provincia Monseñor Nohuel un operativo profiláctico a los fines de bajar el rebrote que se ha destapado desde mediados del mes de diciembre. Y de paso también sirve como desparasitante a la población nohuelense, como dijo el doctor Másquez. El nuevo estado de excepción que comenzará a regir a partir del 16 de enero fue aprobado con el voto favorable del bloque del PLD, aunque con ciertas reservas. El Partido de la Liberación Dominicana está comprometido con los mejores intereses del país. La patria nos ha convocado a luchar juntos porque somos una clase con suficiente madurez de entender la realidad de lo que vive el país. Pero le exigimos transparencia al gobierno de Luis Abinader. Este es el cuarto estado de emergencia que el Congreso Nacional le aprueba al gobierno de Luis Abinader desde su instalación en agosto del pasado año. Yarilis Calcaño, CDN.